Tenemos contacto, lo agradezco muchísimo, con Joan Grillo. Joan es periodista de origen británico, especialista en temas de crimen. Él tiene un portal que se llama Crash Out Media y le agradecemos mucho que nos permita Joan estar nuevamente en contacto. Ya lo hicimos en alguna ocasión previa. Hoy nos interesa mucho tu opinión. Ha pasado prácticamente 12 días de violencia imparable. ¿Cuál es la situación que tú has observado? Has estado ahí ya por varias semanas, viendo directamente para que no te cuenten lo que está sucediendo. Joan, bienvenido. Buena tarde. Sí, buena tarde. Pues tengo seis semanas cubriendo la cuestión del mayo, pero apenas fui unos días esta semana a Culiacán. Y fui cubriendo la nota roja. Fui con los compañeros que están ahí de base, que cubran todos los días la nota roja para ver cómo está ahorita en la calle. Fuimos cubriendo las masacres, las balaceras, los ataques, cateos y varias cosas. Tiene un nivel de violencia muy fuerte, como ha sido en muchas partes de México durante muchos años. La diferencia ahorita con Culiacán es que la ciudad está paralizada. Y esto no hemos visto antes. Hemos visto antes ciudades que paralizan la delincuencia, la violencia para un, dos días. Y hemos visto que hay lugares como Sierra Juárez, que durante la violencia van la gente a vivir en El Paso. Pero estos son doce días en que no van a la escuela los niños, que muchos no están trabajando, que hay mucho trauma, mucho miedo, mucho nerviosismo ahí en la ciudad. Es muy triste para ver eso. Y no está el gobierno, ni a nivel estatal, ni federal, y menos municipal, poniendo un orden, una protección a los ciudadanos. La policía municipal ya está desaparecida. No existe en las calles. Dicen allá porque muchos de ellos estaban más con los chapitos. Es una guerra de chapitos contra mayos. De los chapitos eran muchos municipales y están escondiendo porque no van a atacar a ellos. Existe nada más moviendo el ejército con federales estatales, así moviendo. Muchos de ellos, pero moviendo muy concreto y también están atacando a ellos. Entonces, muy triste para ver Culiacán, Sinaloa, en esta situación. Está escalando, sin duda, esta narcoguerra. Ya no es de baja intensidad, es de alta intensidad. En estos municipios aledaños a Culiacán y, claro, a la capital del estado, al parecer se está normalizando la violencia. Por desgracia, sin que tú bien lo dices, la autoridad pueda poner orden. Ese es el objetivo principal de un estado, brindar seguridad a sus ciudadanos. No se está aplicando con fuerza todo esto. Es una situación intolerante. Has hablado con la gente. Sí, sí, cómo no. Y si lo ves, la violencia ahorita también está más fuerte porque el cártel de Sinaloa lo podemos ver como el cártel más grande, más rico, más fuerte de México. Y ya es una guerra civil dentro del cártel. Entonces, durante varios años en Culiacán lo tiene más o menos controlado por un solo cártel que no hubo rivales entrando a la plaza, entrando al territorio. Cuando dos cárteles pelean o dos facciones del mismo cártel pelean, ellos conocen dónde viven, conocen sus negocios. Entonces, está muy fuerte. Si lo vemos, los ejemplos concretos, por ejemplo, lo ves, hay residenciales de clase media alta, ves con buenas casas, bonitas, que de repente están entrando grupos armados. Entonces, todas las demás personas que viven ahí tienen mucho miedo y están pasando los videos y tienen esto pasando ahí. Aparte, hay gente con grupos de WhatsApp ahí en la ciudad que están pasando información verídica, pero también otra información falsa, otras alarmas falsas. El convoy está en tal calle. Estos videos están quemando coches cuando es otro video viejo o algo así. Y lo vemos también un regreso un poco triste a decapitando, quitando cabezas, decorando los cuerpos. Lo vemos los dos lados, un lado los mayos. Eso es lo que estábamos leyendo en Digital Crash Out Media. Por ello te buscamos, ¿no? Tú describes de manera dramática cómo están decorando los cuerpos con sombreros. No sabemos si se trata de ejecuciones por parte de la chapiza contra la mayiza y los ponen ahí los sombreros para amedrentar o bien. Son los mismos, digamos, gente del mayo flaco los que están dejando los sombreros. No sé, es un idioma, un metalenguaje. Sí, claro. Entonces, a los mayos nos dicen los sombreros por el jefe, el hombre de sombrero, el señor de sombrero, el mao Zambada. Y los chapitos, los chapices, dicen los pizzas, ¿no? Como chapiza. Sería como algo así. No parece tan serio, pero están matando mucha gente. Entonces, un símbolo es poner sombreros y llega una escena donde tiene los sombreros en los cuerpos, más otros sombreros chiquitos. Tiene todavía etiqueta. A venir a la tienda, a comprar los sombreros, a ponerlos. Y otras escenas donde tienen, perdón, si puedo hablar en temas muy gráficos, cabeza en una caja de pizza, medio comida o cajas de pizza que están poniendo a los cuerpos. Lo que es confuso es si cuando dejan sombreros significa que la víctima es de los mayos y están poniendo para humillar o que lo hacen, el sombrero están dejando para señalar. Yo creo que es ambiguo y mucha gente es confuso cuál es cuál con esta forma de dejar los cuerpos. ¿Has podido conversar con las autoridades? ¿Te han dicho algo interesante las autoridades? Hablé mucho allá en el campo, como te diré, que hay mucho allá en la nota roja, hablar con la gente en la calle, a veces como gente, los mandos de los ejesitos que están moviendo ahí. Una cosa que hubo un oficial del ejército que estaba intentando mucho que los medios no tomen tanto imagen, no toman tanto foto. Y ellos no tienen miedo un poco de la población, que no sé si son los medios, si de repente va mucha otra gente con teléfonos grabando. Entonces son muy defensivos, ellos lo ven y para ellos a veces son poniendo agresivo con los periodistas locales, diciéndolo, pero también a veces lo ven, no sé, su periodista o es alguien del cartel o algo así. Y luego ellos, otras personas tomaron una imagen de unos soldados golpeando, un sospechoso golpeando, dando patadas. Entonces se empiezan a enojar que no tomamos imágenes de ellos, pero están ellos recibiendo ataques. Estuvo allá el lunes en el barrio Campiña cuando atacaron, emboscaron y mataron a un soldado. Entonces están recibiendo dos muertos, están como muy tensos, sintiendo estos ataques que pueden venir de cualquier lado, de cualquier casa, de cualquier coche y lo van contra ellos. Entonces llegamos también a un laboratorio de fentanilo, que estaban agarrando eso en una zona rural. Como las condiciones son difíciles y los periodistas de Nota Roque están cubriendo Culiacán en el día. No está cubriendo en la noche, como antes, como sentir que no hay condiciones, aunque hay bales seres, aunque hay muertos. Y no están cubriendo los otros ranchos cerca, el Dorado, el Saldito, esos lugares. Entonces hay muchos más muertos, porque hay bales seres ahí, ejecuciones ahí, que no estamos contando. Pero salimos en un convoy, tenemos noticias que hubo un cateo de un laboratorio, llegamos. Y estaba en la marina, pero también bastante acelerada, bastante agresivo, no dejando entrar. No sabemos bien qué están haciendo, qué están haciendo con las personas ahí. Y un olugo muy fuerte de este fentanilo, que lo fabrican ahí, una química que hay mal. Entonces la situación está mal y hay preocupación de los narcos, también de la población civil, también de los soldados. Pues te agradezco mucho la vivencia compartida. Gracias por permitirnos asomar al portal digital Crash Out Media. Gracias por permitirnos estar en contacto contigo para vivirlo a través de tu descripción, lo que realmente está sucediendo en aquella parte de la República Mexicana. Joan Grillo, muchas gracias y muchos saludos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Joan Grillo, él es periodista de origen británico, especialista en temas de crimen. Esta fue una producción de Grupo Formula.